Con la toma del juramento, 22 artistas y gestores culturales del Valle certificaron sus procesos de profesionalización como maestros en artes plásticas y licenciados en artes escénicas de Bellas Artes. Todo esto con el objeto de reconocer a esos gestores, artistas, empíricos, todo ese reconocimiento, toda esa trayectoria para que continúen generando un proceso de desarrollo social, económico, que sigan impactando a cada una de estas poblaciones que tanto necesitan las acciones culturales en el territorio. Este programa hace parte del proyecto de fortalecimiento de las capacidades técnicas de artistas y gestores culturales del departamento que empezó en el 2019. Estamos contentas con este sueño que se hace realidad, un sueño que empezó hace más de tres años en un programa que fue apoyado inicialmente por la gobernadora Dilian Francisca Toro y que es continuado con el apoyo de la gobernadora Clara Luis Roldán. Hoy tenemos nuestra primera promoción de 22 artistas. Con este proyecto, el gobierno departamental reafirma su compromiso con la cultura de los vallecaucanos. Muchísimas gracias y que por favor continúen con este proceso de profesionalización porque hay muchos artistas, gestores culturales empíricos que necesitan este proceso de profesionalización. La profesionalización de estos 22 artistas y gestores culturales es el resultado de la articulación de la gobernación del Valle del Cauca con la Secretaría de Cultura y Bellas Artes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!